Tenemos hoy un invitado de sesión y es que yo tengo que destacar que se sale de todo lo que es la seriedad de los notarios porque sí que es verdad que una persona que estudia tanto, que se enfoca tanto en los estudios de ley, de estar al día, en todo pues la verdad que claro, parece que tiene como un carácter más serio, pero es que él se sale de todos los contextos porque el señor Ramón Doria Bajo es un notario genial, muy cercano a los demás, de la forma que habla, de la forma que se expresa porque sí que es verdad que cuando se estudia tanto medicina o leyes, sobre todo, cosas legales, que salen tantos nombres que luego tenemos que andar buscando en el Google qué significa, qué es lo que me ha querido decir pero bueno, Ramón sí que nos habla con palabras que la vamos ante de todo el mundo y le damos la bienvenida al estudio de Sintonía San Pedro bueno, Ramón, qué bienvenido una vez más, que sabe que esta es tu casa, lo sabes, ¿no? Ramón, bienvenido una vez más ya estoy totalmente rojo, saldré en cámara totalmente rojo, porque de todas esas cosas que has dicho pues que la pura verdad nada más, con el que, no sé, además que da mucha confianza a la hora de hacer cosas yo ya que he hecho testamento con vosotros, bueno Ramón también tengo que decir que nos casó al cámara y a mí que bueno, ha sido, yo creo que ha sido noticia ya en el mundo entero, ¿no? porque tenemos tantos seguidores en el Google que hemos llegado a las 3 millones de visitas que todo el mundo nos ha dado la enhorabuena, sabe, por gente que no conocemos ni nada que yo le agradezco, ¿no? que hayan tenido también la atención de felicitarlo, ¿no? bueno, pues el autor de todo ese video se lo digo a todo el mundo y cómo que habéis casado después de 15 años, digo, la culpa del Google Notario que nos ponía las cosas tan mal, tan mal, tan mal, que había que hacer las cosas bien hechas que al final hemos hecho caso, es que hay que hacerle caso a las personas que saben cómo es su caso, Ramón yo lo único que dije, y eso no es culpa mía, es que a más papeles, más derechos y entonces la decisión es de quién vosotros pensasteis a la noche, qué teníais que hacer y noche tras noche pensando acabasteis decidiendo tener más papeles claro que sí, y es que hay que hacer caso a las personas que sabían que saben tanto pero yo lo único que dije fue formalizar esa cuestión claro que sí, pues fíjate, hoy no vamos a hablar de casamiento que ya sabéis todos que los notarios ya pueden casar y hacer separaciones también también, también hacemos divorcios siempre que sean de mutuo acuerdo y no haya hijos menores, porque en ese caso hay que ir al juzgado los matrimonios podemos celebrar las bodas pero de momento se tienen que estar tramitando todos los trámites de saber si son solteros, si no son solteros en el registro civil igualmente bueno, yo realmente como yo a Ramón, notario, yo siempre bueno, lo considero una persona actual una señora de este siglo, del siglo XXI que se va, pues va siempre estudiando va siempre yo por los escritos también que hace que lo sigo, que me encanta y veo que es una persona que está a la orden del día entonces yo he pensado, pues también no sé, la notaría ha cambiado mucho también, porque yo me imagino de cuando se estudiaba para notario que se utilizaba la pluma, la pluma, la tinta era así, como se hacían los escritos que eso me imagino que se tardaría pues muchísimo en hacer un escrito de escritura o de lo que fuese de compra y venta, de cualquier tema o sea que no sé si usted ya empezó también con la pluma y la tinta, Ramón yo ya hace 40 años que empecé en este negociado, digamos o este oficio, como se le quiera llamar de otra forma, en el momento que nació la escritura hace 6.500 años la escritura servía para eso para recordar si habías quedado con aquel en darle tres sacos de trigo o dos pero la importancia era que alguien lo escribiera en un sitio así empezaron los escribas los que sabían esas grafías para poder escribirlos egipcios, los egiptos, los egipcios luego todos esos señores hacían escrituras yo tuve que aprender a escribir a máquina moderna pero antes ahí ya empezó la tecnología, ¿no? claro, la tecnología la máquina de escribir que ya era también un poquito prehistórica yo tengo en mi despacho una antigua como tengo una regla de esas largas que nos daban en la mano también, la tiene, no la he visto, no la he visto pues un día de estos la vemos sí, sí, la vemos, la vemos el cámara dice que se acuerda también de aquella época y bueno, también, bueno, con la tecnología llegó también el FAS que también era el FAS era, bueno, también una cosa que ya se ha llegado de una oficina a otra no hacía falta ya ir al sitio pedí el papel, el documento y varias veces hací la peregrinación, ¿no? de peregrino por ahí, por lo de estos no, el FAS fue una revolución una revolución, el FAS, ¿no? y luego ya llegan los ordenadores y ya, bueno, ya ponernos ya al día las firmas electrónicas que como efectivamente, las firmas electrónicas ahora tenemos estas firmas electrónicas que ventaja tenemos ahora con las nuevas tecnologías el usuario, ¿qué ventaja tiene el usuario con esta firma electrónica? bueno, la firma electrónica en el mundo notarial como en otros mundos ha agilizado mucho los trámites por ejemplo, casos de esta semana ahora, esta semana pasada un señor viene, no hay una serie de documentos era una compra-venta unos señores de aquí compraban y un señor de fuera de aquí de Marbella vendía vinieron, no se pudo hacer porque faltaban una serie de cosas y se fueron, los señores de Segovia se fueron a Segovia pero bueno, quedamos ¿en qué? en que el lunes, martes o miércoles cuando se pudo hacer otorgó la compra el comprador aquí, en mi notaría y la venta se hizo, se ratificó esa venta en la notaría una notaría de Segovia eso mismo pasó antes de ayer sí, antes de ayer con un pueblo de Galicia no me acuerdo cuál era exactamente bueno, pues exactamente igual qué pasaba yo cuando tengo la firma del comprador preparo hasta la escritura la monto informáticamente y la mando a mi compañero que ya está allí el otro el vendedor la otra parte está con mi compañero allá y están esperando que llegue mi documento firmado electrónicamente por mí con firma notarial mi compañero lo abre lo pasa a papel le hace firmar si está de acuerdo le recoge el consentimiento al vendedor en esos dos casos que he contado y una vez que recoge hace lo mismo pero me lo manda a mí y a partir de ese momento está perfeccionada totalmente está como si hubiera estado la persona ahí tiene que estar eso es un avance porque también imagino ya que usted ha mencionado este tema pues un préstamo si yo pido un préstamo en el banco y ahora por consecuencia me tengo que ir a trabajar a otro lugar y ahora pues llega el préstamo pero hace falta la firma y no estoy me hace falta el dinero y no puedo venir porque estoy a muchos kilómetros esas cosas funcionan siempre ha funcionado con poderes pero independientemente de eso hace poco también no sé cuándo hace quince días no, quince días no porque estábamos en vacaciones pero antes a finales de diciembre pues una serie de personas unos socios uno firmaba aquí el préstamo una parte porque eran los dos obligados y el otro firmaba en Sevilla pues yo hice lo mismo se lo mandé a mi compañero de Sevilla y como los teléfonos funcionan muy rápido y todas las cosas pues inmediatamente ya está la notaría pues apareció por la notaría y ya está y es que era yo recuerdo antes Ramos es que era de verdad es que era el viacruz sí porque es que tenías que coger y ahora decir bueno pues me tengo que ir al ayuntamiento no sé qué el plusvalía ahora tengo que ir al banco ahora tengo que ir al notario ahora volver con el documento al otro sitio es que era uno de verdad que es que era un viacruz y que tenías que ir por otro lado y luego volver encima sí sí eso ha mejorado mucho para algunas personas pero yo publicé un artículo que se llamaba los legisladores no tienen madre a ver pues explíqueme porque que tengamos que estar mandando y sólo sólo podamos hacerlo informáticamente a Hacienda todos los datos que no podamos hacer porque la mamá de algún señor del Senado o del Congreso seguro que no sabe informática y tiene que hacer la declaración de renta también y entonces antes iba allí y un funcionario le ayudaba a rellenarla y ya está ahora resulta que tiene que hacerlo todo informáticamente y qué pasa el que no sabe informática es una discriminación por eso digo que los hay algunos legisladores que no tienen madre porque no tienen en cuenta esas cosas es verdad porque hay que tener para todos sí que es verdad que hay muchas personas bueno la juventud toda es que ven una atrocidad que uno no sepa pero es que es verdad que hay muchas personas que no que no lo conocen y aunque lo intenten pues a lo mejor lo pueden hacer mal o pueden con lo cual no sé verdad es que con lo cual se está discriminando y se le está haciendo incurrir en unos costes adicionales porque tienen que contratar un gestor que claro es una forma de dar empleo pero otra forma exactamente igual de dar empleo sería tener más funcionarios porque por ejemplo España es una de esas miembros de la comunidad europea que tiene menos funcionarios por cada 100.000 habitantes comparados con los países nórdicos que tienen muchos más lo que pasa es que además esos funcionarios le ayudan a esa persona que a lo mejor pues no sabe de informática y le ayudan es su función independientemente de que efectivamente la electrónica nos está facilitando mucho la vida pero bueno es verdad que en eso encontramos de todo que hay personas muy amables que te dicen bueno no te preocupes que yo te ayudo que yo te lo relleno otras dicen no no relleno usted me lo trae ya relleno y como le falte algo vuelve usted otra vez a traérmelo y es que hay de todo también la función pública se entiende de muchas formas sí que es verdad bueno y con eso también pues llega no sé también agiliza un poco también no sé a la hora de hacer testamento o herencias o vamos a ver como es hoy por hoy el testamento no porque el testamento es una cuestión que solo lo puede hacer uno no se puede hacer un poder a otro para que haga el testamento eso es uno mismo el testamento es una cosa personal e intransferible ya que estamos con lo del testamento yo creo que habrá que decir algunas cosas que veo que hay errores con el testamento primero hacer testamento no mata o sea el yuyu de hacer testamento es triste porque es verdad que te pones en lo peor de lo peor de lo peor de lo peor ¿sabes? porque puede pasar que claro pero es que eso pasa todos los días primer aspecto o sea el testamento hay que hacer cuando uno está vivo el dedo hacia arriba vivo pero se hace para después de muerto importante esta cuestión ¿qué quiere decir? que aunque uno diga pues yo cuando me muera quiero que el piso este sea para fulanito y aquella otra el piano para menganito pero eso no quiere decir que se pueda vender el piso mañana igual uno puede hacer lo que quiera pero eso es si está el piso y luego se puede que uno por ejemplo el año que viene si yo he hecho un testamento hoy el año que viene ha sucedido otra serie de cosas vendidita y se puede pues uno pues cambiar cambiar por eso se llama la última voluntad es la última porque como las circunstancias cambian se tienen que ir haciendo los testamentos a medida que van cambiando las circunstancias ¿qué ocurre? por eso también es un precio muy barato independientemente de que sea desde hace 25 años el mismo precio que no nos han cambiado la ley y yo me quejo Ramón no te quejes que está bien no, no, claro no, 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 no está muy bien que ahora un testamento normalito viene a costar 39 euros pero 39 euros de hace 25 años eran pesetas pero eran 6 mil y pico pesetas porque yo se vivía bien me podía yo tomar unos cuantos cafés pero ahora casi casi con 39 euros un menú así, así sí, es verdad que ha cambiado las cosas pero bueno también por eso mucha gente no hacía testamento o sea que hacía los que tenían ya una adquisición económica y tal y una mentalidad también más de estudiada y tal porque la gente de campo y eso pues no pensaban siquiera lo guardaban todo debajo de las paredes ahí escondido bajo la loseta en el carcetín y luego se encontraban los nidos se encontraban unos nidos y no se hacía testamento pero hoy yo creo que casi todo el mundo la gran mayoría hace testamento ¿no Ramón? la gran mayoría no hace y yo siempre digo que no solo hay que las personas mayores pues sí es típico es más tradicional decir voy a hacer testamento pero ya soy muy mayor no es mucho más importante que lo hagan precisamente las personas que tienen niños pequeños ¿por qué? hace poco vino una persona y eso se va a entender inmediatamente tendría unos 60 años una señora y me dijo bueno he tenido una desgracia mi hija de veintitantos acaba de fallecer un accidente terrible le han dado una inmunización importantísima pero ha fallecido y no había hecho testamento y tiene a su vez tenía una niña de dos años bueno pues la hija es la heredera está claro la nieta de esa señora que venía pero es que me dice pero es que estaba en trámite de divorcio y ¿quién va a administrar eso? pues el padre y entonces me dijo esto se hubiera solventado haciendo testamento ya no hubiera pasado eso en el testamento aunque esa era la chica una chica joven de veintitantos años ya que tenía una responsabilidad de una niña tenía que haber hecho testamento y haber dicho es el dinero que pueda tener yo aunque no tenga nada pero ocurrido que ha tenido una inmunización que es para ella y es importante por favor que sea para mi hija pero que lo administre mi hermano o la abuela de la niña o X la familia de ella que de confianza se estaba separando será porque el marido bueno él es no le daba tanta confianza y hay varios tipos de testamento porque digo yo a ver por ejemplo ahora que está tan de moda bueno ahora que dice que todo el mundo es donante al menos que lo deje dicho que no quiere donar tus órganos o de qué manera quiere que te que si te entierra o te incinera o a estas cosas esto el testamento es lo mismo para dejar tus bienes que para cosas relacionadas con el tema de órganos y de vamos este tipo de cosas hay varias cosas hay otro testamento que se suele llamar no se llama no es un propiamente un testamento sino que se llama testamento vital en el largot pero en realidad lo que está diciendo hay todo el tema de la eutanasia también lo que se está diciendo en esa acta de manifestaciones que se hace delante de un fedatario que es el notario se dice que cuando por las circunstancias que sean yo esté eh eh incapaz de moverme eh prostrado en una clínica cuando hayan dicho dos o tres facultativos médicos que en mi caso es irreversible eh pues yo no quiero eh seguir viviendo con tubos con cosas esto es una de las cosas que se suele decir en ese mismo acta de manifestación se suele matizar también que se quiere o no se quiere ser incinerado o se quiere ser enterrado de esta forma con estos ritos o con estos otros pero eso también se suele decir en los testamentos o sea que también en los testamentos de bienes también no o sea que también se puede decir todas las cosas ah bueno pues interesante y uno mismo puede hacer un testamento o sea es válido también es válido por ejemplo yo mismo redactar lo que quiero dejarle a cada persona y tal es válido si hay los testamentos hológrafos que se llaman que son los redactados escritos de puño y letra por el propio eh testador que luego será causante cuando muera y que tiene que decir que ha tenido una serie de condiciones tiene que decir que es su testamento es su última voluntad y va diciendo tiene que decir la fecha tiene que tiene que estar firmado tiene y tiene que luego reconocerlo como tal hay una serie de trámites es más complicado mientras que se hace ante un notario claro directamente si es complicado porque yo que soy muy pelucular me gusta mucho de películas la cantidad de películas que sale que bueno que han robado el testamento que han desaparecido en el testamento para que quiera favorecerse que sabe que no estaba favorecido en el testamento porque desaparezca falsificaciones también auténticas bueno falsifica hasta los billetes no van a falsificar un testamento el que esté mañoso o tenga una amiga que lo sea lo falsifica también o sea con lo cual por eso es mucho más problemático hacerlo así la verdad es que no nos podemos asegurar pero un notario sí un notario ya eso es seguro 100% ese que se ha hecho ante ese fedeatario que da fe de ese consentimiento y esas cuestiones ese sí que va digamos a misa que ahora ya no se va tanto a misa pero ese testamento sí va a misa pues fíjala que nos hace de verdad pensar en el tema del testamento porque lo ha contado de esta historia de esta chica y hoy día que también que se viaja tanto porque es verdad hoy día cogemos el coche para todo es que para todo es que para ahí al lado cogemos el coche demasiado y es verdad que nunca evita no por uno sino por otro que vaya mal o que pase cualquier cosa y es una cosa que hay que pensarla en hacer un testamento y realmente cuando hay niños pequeños por medio y tal o mayores pero es una cosa de concienciarnos a hacer testamentos y pensar en que bueno que ya es que me voy a morir no es verdad que no mata a nadie lo ha dicho correctamente la verdad es que hacen de fácil yo ya se nos va el tiempo pero si quiero adelantar y para allá que nuestro notario se comprometa a venir más a la tele a este programa en este 2016 y a ponernos a la idea de muchas cosas es un tema que está también actual bueno si le parece a usted oportuno es el tema también de crear empresa crear negocio como no hay muchos empleos pues hoy por hoy hay casi malas personas que se hacen autónomas o montan empresas ya sea sociedad limitada o una SL o de autónomo propio pues una cosa que podíamos hablar porque realmente no sabemos que son las preguntas más frecuencias que un notario y que el notario nos puede resolver así que se compromete usted en el próximo programa a hablar de las empresas al que esté pensando en montar una empresa ¿no la vamos a poner al día? bueno pues nada lo pondremos lo pondremos al día en muchas cosas bueno tenemos que decir que la notaría de señor Ramón Doria Bajo se encuentra en San Pedro de Alcántara aquí muy cerquita de la tele que yo no sé cómo se puede trabajar con un espacio divierto tan bonito viendo el mar que parece un vivero que tiene una notaría más bonita que he visto de verdad es una notaría preciosa y le damos la enhorabuena por sus trabajos también hechos y por su sabiduría que sé que está siempre aprendiendo y siempre desarrollando cosas nuevas muchísimas gracias por su presencia aquí por su tiempo sobre todo y que damos fe ¿no? que la semana que viene o la otra cuando pueda en un ratito que vendrá a visitarnos no ponemos fecha porque sabemos que siempre tiene pues citas y que bueno yo sé que no se puede comprometer un día hoy una hora pero que sí que lo tendremos aquí seguro que sí muchas gracias por venir Ramón muchas gracias y vuelvo a ponerme rojo damos paso a publicidad enseguida volvemos